Destituye CJF a juez de distrito por hostigamiento sexual, Getty y Machis. Archivo, el Consejo de la Judicatura Federal, CJF, anunció la destitución del juez de distrito Francisco Ramos Silva tras demostrarse una acusación por hostigamiento sexual contra una servidora pública. La institución detalló en un comunicado que el juez de distrito también fue acusado y se le comprobó el nombramiento de una persona que no acudía a laborar o lo hacía de forma ocasional. El CJF dijo que encontró elementos suficientes para acreditar las mencionadas irregularidades cuando fungía como titular del juzgado sexto de distrito en materia de procesos penales federales con sede en Toluca, Estado de México, Estado de México, Agro. Indicó que las áreas internas del Consejo de la Judicatura Federal actuaron con profesionalismo y rigor en las investigaciones administrativas en el caso Te puede interesar, Suprema Corte fortalece autonomía del Tribunal Superior de Justicia de Chihuahuel El 22 de marzo de 2018 se reportó que el juez capitalino Edgar Agustín Rodríguez Baeza sería sometido a un proceso por una acusación de abuso sexual agravado contra una de sus alumnas. El servidor público fue acusado por una estudiante del Colegio de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminología, ubicado en la colonia Doctores. La joven declaró que el juez le tocó una pierna, sin embargo el funcionario público rechazó la acusación y dijo que la denunciante lo había tratado de extorsionar. Edgar Agustín Rodríguez Baeza es el mismo juez que rompió el respaldo de una silla, propiedad de Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, con información del Consejo de la Judicatura Federal BLRT. Puede interesar, SCJN invalida nombramiento de presidente del Tribunal Superior de Justicia de Chihuahua le también, TSJCDMX respalda a actuación de juez que liberó a actor por caso de modelo argentina Estado de México, Estado de México, Justicia.